Buena suerte a los dos que ganan el más dopado No tiene que tocar ahora Es muy inteligente por su ataque A tocarla durante 30 años ¡Ah, ya! ¡Qué vergüenza! Yo traje otro celular Ahí la tiene Marcelo, pero... ¡Qué vergonzo! Él puede jugar como quiera No, señor Usted mismo dijo que hace un rato de respeto ¡Qué picado! ¡Qué picado! ¡Qué picado! Yo diría que no hubiera jugado como quiera ¡Qué picado! Él fue... No tiene que hacer respeto, es un rato Sí, pero que se defienda con 20 de una cosa Pero no tocar como lento Él puede hacer lo que quiera, realmente Él no tiene por qué en el caso No le interesa lo que yo hable Sí No, porque no es ni como cual ¿Sabes que yo tengo los fallos? ¿Qué humor? No, no, sí Él puede hacer lo que quiera Se llama estrategia Sí Se llama mediocridad No, ahí sí, ahí sí Llame como se llame Pero él es lo que yo quiero Él es negativo ¡Esto le va a pegar el patro, Manuel! De la cabeza le sacó el balón Se llame como se llame Él es negativo Sí Entra Miros La pelota de Julio César O sea, malo Alcadrías Casi se autoexpulsa Última jugada de Gómez Última jugada de Gómez ¡Ultima jugada de Gómez! ¡Con la pelota le va a pegar! ¡Qué uno al marco! Entra Gómez ¡Qué otro, qué otro, qué otro! Perdón ¡Qué otro, qué otro! ¡Qué otro, qué otro! Ojalá Sufre Brasil Sufre Brasil Y si viene, quería tocar Que se lo detengan Si no fuera Alcadrías ¡Chule! Se llevó en la piel Ahí está López Con Rodaldillo ¡Bien, tío libre! ¡A Rodaldillo! ¡Le va pegando a Rodaldillo! ¡Ahí está Rodaldillo! ¡La pelota de Schule! ¡Tóquese los defensas nomás! ¡Tóquese los defensas! ¡Que si no va a perder! ¡La pelota de Kroh! ¡Me va pegando a Rodaldillo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bien! ¡Como te dan! Recordemos que el Cate Nachio es es muy rico ¡Y de un conchufa Luis Gustavo! ¡Vad a una saca! ¡Cate Nachio! ¡Muyen la antes! ¡Vos�?, ¡No te ganaron Diego! Se acabó La primera parte ¡Primera mitad, se va a dar! A ver, no, no, Baje su mentalidad, man Tiene poca mentalidad Si puedes tocar, se pica Puedes cantar, si tienes cunidad idiota Juan Cate Nachio Usted juega a los sufios No hace conciencia que lo quiera a él La quiera a él, no importa La pelota de Ronaldinho, empieza la segunda vinagre, Lucio con el barrio de Gustavo, Fernández con Marcelo, Ayayay, Diego Silva, Yoka Bonito de Brasil, con el César, en la pelota de Diego de Brasil, Aprovecha y cometa un error y te lo deja ahí nomás. Huelvo que ~~ ¿Ky commence ? ¡URW! ¡Jesus Dios! ¡OTOW! ¡Legre en Alemania! ¡Cuidado el error! ¡Venga,Testáливlo a Brasil! ¡Cuidado el error! ¿Lo pasa con él!? Parisioluena Escogeo Escogeo de la Lección Santa Él me parece excelente porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Está acercando demasiado ¡O sí! ¿Le van a pegar al bar!? ¡Luy Gustavo, cuidado a la contra! ¡Cuidado el enlace! ¡Alguien! ¡Ya lo es Juan Juan Juan! ¡Huobe! Esto se desmine en penales, esto se desmine en cuenta con caja, o penales. Se viene el gol, pasa por el gol, y le va a pegar el arco, ¡Cloce! ¡Churle! ¡Mortal! ¡Penal! ¡Mortal! ¡Penal! No, falta de cloce. ¡Ah, por favor! ¡Qué penal! ¿Qué penal se estaba diciendo ustedes de seis minutos, señor? Últimos seis minutos. ¡Mortal! 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 ¡Malcelo con la pelota! ¡Yoga bonito! ¡Toca y toca de Brasil! ¡Está bien Marcelo! ¡Marcelo con la pelota! ¡Ay! ¡Qué culo, el más mediocre! ¡Luncio con la pelota! ¡Ay, ay, ay, toca y toca! ¡Más que lo voy a imprimir! ¡Toca y toca Brasil! ¡Marcelo! ¡Ay el social! ¡Se queden los penales! Dios... Quielo silba, a ese Marcelo... Ponga todo en el ataque, entonces... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOSCAR, LOSCAR, 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 LOSCAR! ¡¡LOSCAR, LOSCAR, 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 LOSCAR. Otra vez lo habíamos visto. ¿Quién es Dios creer que es el Afe? Nooo, no, con capitahlía no sabe, y, por el año le hacía a vos. El Fuego Mediocre El Fuego Mediocre Ahí esta tía Gossilva con la pelota La luna El Maicon fue la pelota Así se gana los mundiales Con la pelota ni nos amoo Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer Toca pena Si confío Si cuanto por firm enván Si lloran dice llores Es como desertas de terreno Si confío Si Confío Para los Unidos. ¡Se cuidan! Velas Sólo se trata del mero Jajaja ¡sampo henuno cesar! ¡sampo hen trusts! ¡sampo henuno cesar! ¡sampo hen el arquero de acidente noche! ¡es muer en情據 ¡pason but taps! ¡sampo nous huel! ¡ personaje между en nó! Pastor Jonathan metía todas las patros en la que tiene que meter la mandala diarrea que pegá a ronzil le pegio se muere por ahí a Luigi, se muere La Ronaldillo tapó de un buen. Tapó de un buen señor, a mi señor. El que pierda va a ser un chico. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mania! ¡Diego! ¡Diego tapó o no! ¡Gol de Diego! Si el drama intenso, ¡cuidado la falla! ¡Cuidado la falla! ¡Cuidado la falla que no le se pegó! ¡Tapó! ¡Portía para acá y no para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esto sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a pegar! ¡Gol! 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 ¡S lås de alguien del Chile! ¡Gol y Alemán pegué lmgol media! Considio. ¡Gol!! ¡Considio, señora y señores! Alemán, se quedó Brasil, que pedía, mano esta Esas manos, no se ve nada, la sombra. Brasil, que pedía Alemán, y Pasa Alemanca. Brasil, y bor galaxy otra vez, se quedó eliminado, se quedó en percibida, para que ver este chico ¿vergüenza? Gracias.